Bueno, con ustedes, Monclobita la Bella, los nobles de Monterrey. A ver, que suenan esas pardas. Y arriba, Monclobos. Mírala, como viene, bailando este ritmo sin parar. Mírala, como goza, gozando este ritmo sin igual. Esa chica chica guapa chosa, y se vuelve al ritmo de compás. Ay, como me gusta, como goza, y es una manera de bailar. Mírala, como viene, bailando este ritmo sin parar. Mírala, como goza, gozando este ritmo sin igual. A ver, esas palmas que no paran. Y arriba, Monclobos. Mírala, como viene, bailando este ritmo sin parar. Mírala, como goza, gozando este ritmo sin igual. Esa chica 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 guapa chosa, y se vuelve al ritmo de compás. Ay, como me gusta, como goza, y es una manera de bailar. Mírala, como viene, bailando este ritmo sin parar. Mírala, como goza, gozando este ritmo sin igual. Esa chica 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 guapa chosa, y se vuelve al ritmo de compás. Ay, como me gusta, como goza, y es una manera de bailar. Mírala, como goza, gozando este ritmo sin igual. Mírala, como goza, gozando este ritmo sin igual. ¡Apale! Y no bloques, Monclobos. Y como decía, Mírala.